Yo los he estado escuchando ahorita y estaba viendo la noticia y mientras los escucho ahora, lo primero que viene a la mente es una canción de mi papá que se llama Fuerza Nativa. Es una canción que en realidad nunca, posiblemente nunca sonó tantísimo, fue una de sus últimas canciones antes de partir al cielo. Lo nativo de un lugar es el sello que resalta, esa cualidad que exalta la grandeza de un hogar. Y en ese peregrinar me deleita ver activa nuestra parte positiva, tu más genuina aportación. Nuestro amor, nuestra razón, nuestra gran fuerza nativa. Cultivo que se cultiva, con total dedicación. Latido del corazón que estremece en carne viva. Esperanza positiva, semilla del continente. Es nuestro fruto viviente, la visión que nos activa. El amor más inocente, la batalla decisiva. Es nuestra fuerza nativa, fuerza preciosa que surge con cada generación. El amor más inocente, laoria版 de Jesús. Gracias.